El partido opositor venezolano La Causa R rechaza el proyecto para una solución política a la crisis aprobada por la Asamblea Nacional. El diputado de ese partido, Américo de Gracia, denuncia las irregularidades en el proceso. Tenemos diferencias no solamente de forma, sino también diferencias de fondo. No reúne las expectativas que tiene el pueblo venezolano ni con la Asamblea Nacional ni cómo confrontar con un régimen dictatorial tiránico como el de Nicolás Maduro. Nosotros no teníamos conocimiento sino minutos antes del acuerdo que fue presentado en la Asamblea Nacional y que esta directiva o esta gente que aprobó el acuerdo querían que nosotros simplemente fuéramos unos diputados de utilería. Ese documento está dirigido a quién y para qué. ¿Cuál es la razón para aprobar un documento de ese género y de esa naturaleza? El país ya no aguanta más secretismos. ¿Qué significa acuerdo político? Una salida con acuerdo político. ¿Qué significa eso? Habla de pérdida de legitimidad, refiriéndose a Maduro y no de desconocer a Maduro. Eso es un tema de fondo. No puede haber en el supuesto de que lo haya negociación sin presión. La oposición venezolana atraviesa una fuerte fractura mientras la crisis social y económica avanza a pasos agigantados en el país. La oposición venezolana atraviesa una infraestructura en este país. ¡Eletro! 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 ¡Eletro!